Bien, Rafael, la noticias está transmitiendo en vivo, ha finalizado la reunión, más de dos horas, dos horas y diez minutos, exactamente lo que ha durado esta reunión, aquí con el Ministro de Gobierno, Pablo Farías, y también con el Ministro de Seguridad, Pablo Pujaro, aparentemente por los primeros datos que pudimos recibir, que salían de adentro. Bueno, la reunión fue un poco candente, bueno, estamos aquí, por favor, Anderje, ¿podés hablar? Bien, bien, ya vienen los otros, bueno, estaba titular del Centro Territorial de Denuncia, también de la ciudad de Rafael, aquí con nosotros, estamos esperando al aguardo que lleguen los concejales y vecinalistas para ver cómo fue la reunión. Llegaron con muchas expectativas, con muchas expectativas y creían que la reunión iba a ser buena, pero reitero, los primeros datos que teníamos de gente que salía de adentro, bueno, había algunos cuestionamientos, ¿no? Ahí van llegando los primeros presidentes vecinales, van saliendo de ahí, Rafael de Noticias está transmitiendo en vivo, vamos a ver lo que dicen, no salen con muy buenas caras, no salen con muy buenas caras los vecinalistas por los que se ven, allí estamos viendo algunos de ellos, no se van de, no se van contentos por lo que se vemos, Juan, Juan Argañarás del barrio San José, del barrio, bueno, ¿cómo fue la reunión? Bueno, Marcelo, principalmente creo que fue un acercamiento muy bueno entre lo que es la provincia, el municipio, los concejales, así que en ese sentido lo vemos muy positivo, principalmente se plantearon algunas cuestiones operativas, pero creo que la instancia de acercamiento y de trabajar juntos, ya sea en política de seguridad como en políticas sociales, creo que es lo más recatado. Bueno, ¿se van con algo seguro o qué? Sí, el ministro del ministro de gobierno tomó nota de unos 10 puntos más o menos, que lo tiene que tratar con los diferentes ministerios y también, bueno, también nos llevamos cuestiones que nosotros nos responsabilizamos en hacer. Bueno, salían un poco con caras largas igualmente de adentro. Sí, más que todo las caras largas son de la situación que estamos viviendo, bueno, ninguno de los vecinos de la ciudad, Rafaela, es ajeno a todos los robos que se están gestando, ya sea en los diferentes barrios como en los negocios, y bueno, creo que eso nos trae tristeza, pero bueno, también creemos que hay una oportunidad y lograr consensos para seguir trabajando en equipo. ¿En el corto plazo qué? Se plantearon algunas cuestiones de cámaras, alguna cuestión de trabajar con la parte de libertad asistida, que tienen que ver algunos programas y algunos proyectos que tienen que ver con lo social, y otro con la cuestión de seguridad. Con respecto a la cuestión de seguridad, bueno, principalmente se está tratando de gestionar, que tengamos más recursos, más policías, más móviles, también se planteó la parte de la policía motorizada, la cámara GESEL y bueno, otras cosas que van a llevar a lo mejor, se van a ver los resultados en el mediano plazo. Pero creo que en el corto tenemos un gran desafío y principalmente creo que lo más positivo fue la instancia de trabajar en conjunto, tanto la municipalidad como el gobierno provincial. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a vos, Marcelo. Bien, ya salieron algunos concejales también, ahí lo vemos al concejal Biotti, la concejal Alejandra Sargardoy, que también está saliendo del lugar. Vemos al jefe de la unidad regional quinta, al presidente vecinal del barrio Guillermo Leman, al jefe del nodo de la regional 2, Fernando Muriel, que ya en un ratito vamos a hablar con él. Primero vamos a hablar con el concejal Jorge Muriel. Bueno, Jorge, bueno, ¿cómo fue la reunión? No, la verdad que nos vamos con un sabor amargo terrible, ¿no? La verdad que no nos llevamos ningún tipo de respuesta. Bueno, un tono conciliador por ahí del ministro Farías, pero se lo explicamos. Cuando queremos dar nuestro punto de vista, la verdad que el ministro Pujaro parece que el mecanismo de autodefensa le brota, le salta, porque pareciera que lo estamos atacando a él y no es así. No es así, vinimos a buscar una respuesta, no la pudimos lograr. Y rápidamente, cuando yo le planteé algo, dijo que yo tenía una cuestión política, y claro que es política, la decisión es política. Sigue con un diagnóstico equivocado, con una receta equivocada, y ese es el resultado que tenemos de seguridad en la ciudad. Pero en la provincia, sigue insistiendo con lo social. Y muy bien le planteó a Angelina Garrapa, cuando dijo, si Rosario y Santa Fe, que tienen mucha asignación, o trabajan en lo social, y Rafaela, que son tres signos políticos distintos, los resultados de Rafaela en Rosario y Santa Fe deberían haber sido distintos, ¿no? Son los iguales, son nefastos los resultados de seguridad, así que la verdad que nos vamos preocupados. ¿En corto plazo qué les dijo el ministro que puede estar realizando? No, el ministro nada, la verdad que me llevo lo del ministro Faría, que sí se comprometió en alguna serie de tareas. Pujaro sigue firme en su mirada con la seguridad, que está bien la cantidad de recursos y demás, vuelvo a repetir, me llevo como positivo lo del ministro Faría, que se comprometió a, por lo menos a indagar y resolver algunas cuestiones que le planteamos, ¿no? Con la libertad asistida, con el edificio donde estaba el exeprome y demás, así que bueno, por lo menos nos llevamos esta también inquietud de ver si se pueden monitorear algunas cámaras que propuso el centro de farmacéuticos, el círculo farmacéutico. Bueno, vuelvo a repetir, me llevo esa inversión y la verdad el ministro Pujaro no cambia para nada, lo que tenemos, digamos, el concepto que teníamos, ¿no? No tiene, me parece, voluntad política de poder resolver o no tiene la capacidad, no tiene los medios para poder resolver. Así que bueno, esa es mi visión y es la visión también de algunos vecinalistas, ¿no? Porque vinimos a hacer catarsis, vinimos a contarles lo que ya todo el mundo sabe y que también sabíamos que no iba a responder Pujaro, pero bueno, fue una cuestión de haber pedido en un momento esta reunión y agradecer la gestión de Fernando Muriel que por lo menos conseguimos que alguien nos reciba, ¿no? Esto hace de enero que estamos tratando de que nos reciba, hoy nos reciba alguien. Voy a repetir, voy con un sabor amargo, pero por lo menos me llevo algo del ministro Faría que espero pueda resolver. Muchísimas gracias, Jorge Muriel. El concejal Jorge Muriel del Partido Justicialista viene ahora sí con el representante del Nodo, el jefe de Nodo de la Región 2, Rafaela, Fernando Muriel. Bueno, hay algunas opiniones encontradas, pero bueno, caras largas también, pero que la reunión se realizó en buenos términos y que hay un principio de acercamiento a esa pelea política que había entre Ciudad de Rafael y Provincia por el tema de seguridad. A ver, creo que todos los que vinimos acá vinimos convocados por la existencia de un problema que es la inseguridad, no hay duda que existe y que en Rafaela es preocupante para todos los que habitamos la ciudad. Lo que surgió es una instancia de diálogo en la cual el ministro Farías puso ejes fundamentales en el tema de propuestas. Se pudo escuchar las distintas voces de los representantes del Consejo Municipal como así también de los presidentes vecinales. Me parece que lo más importante es que se pudo convenir en que hay una instancia de diálogo a partir de ahora abierta, de trabajar en algunos puntos que se trataron en la reunión y que posibilitan que sin lugar a dudas se avance sin darle el condimento político partidario a un tema tan importante como la seguridad. Si nosotros logramos como representantes, digamos en el caso de los concejales del pueblo, en el caso mío del gobierno de la provincia, abordar la temática con una perspectiva profesional y buscando elementos que contribuyan a mejorar el problema, lo vamos a hacer y vamos a dar un paso adelante. Si mezclamos la política partidaria seguramente no vamos a avanzar y quien salga perjudicado es toda la comunidad de Rafaela. ¿Se habló de efectivos algo de eso? No, a ver, el ministro Pujaro explicó claramente que hubo egresados casi 600 efectivos, de los cuales 56 fueron a Rafaela, que es prácticamente el 10% de los egresados de la provincia fueron a la ciudad. La provincia ha venido haciendo una inversión muy importante en todo lo que tiene que ver con equipamiento, es decir, móviles, indumentarias, para que los policías salgan bien equipados, pero es lógico que con eso no alcanza, que se necesita más trabajo y que si se hubiera hecho todas las cosas correctamente o bien, hoy estaríamos en una mejor situación. Evidentemente falta, como así también falta de la actividad de otros niveles de Estado y es por eso que es necesario que cada uno de los niveles de Estado asuma su competencia y pueda trabajar juntamente con los otros niveles en poder bien común. Fernando Muriel, jefe de nodo de Rafaela, muchísimas gracias. A ustedes. Bien, ahí lo tenemos también la presencia del presidente del consejo, Raúl Lalo Bonino. Bueno, vinieron con muchas expectativas a esta reunión. ¿Con qué sensación se van? No, a ver, perdón, corrección. Las expectativas no fueron muchas porque uno es consciente de la realidad, sabe lo que está sucediendo, sabe que las soluciones para este tipo de cuestiones llevan tiempo, llevan muchas horas de trabajo. La realidad que vive nuestra ciudad no va a tener una solución de un día para el otro y eso es obviamente importante que la gente lo sepa para no generar ningún tipo de ilusión y una frustración posterior. Nos vamos, sí, con muchos puntos de trabajo, agradeciendo, obviamente, la gestión de Fernando Muriel en este sentido, desde el nodo para poder reunirnos, agradeciendo al ministro Farías. Lamentablemente, el ministro de Seguridad sigue teniendo algunas actitudes que creo que no son constructivas para el tema de seguridad en este momento, pero bueno, más allá de eso, creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias como para sentarnos en una mesa, más allá de las cuestiones personales, más allá de las cuestiones políticas, y poder ir debatiendo y poder ir progresando en todos estos puntos. Sí se hizo un reconto por ahí en la mesa de todas las acciones que se vinieron llevando adelante desde la provincia, que uno no las desconoce, pero lo que nosotros trabajamos es por lo que falta, no por lo que se hizo. Lo que se hizo se felicita, se agradece, y hay que ir por lo que falta, que obviamente es lo que hoy en día redunda en el incremento en la seguridad, en la virulencia, la complejidad del delito que hoy en día presenta nuestra ciudad, y que es lo que todos tenemos que estar trabajando para poder solucionar. ¿Qué argumento se esgrimió por los robos que se vienen sucediendo cada vez más violentos, y que viene en aumento, y la falta de prevención en la ciudad de Rafael? Bueno, en este sentido, más allá de todo, el Ministro Pujaro tuvo la misma actitud que tuvo en la última visita de nuestra ciudad, en donde hace obviamente alusión a la falta de políticas de desarrollo social, que podemos coincidir en algunos puntos, pero creo que obviamente no es determinante para un montón de delitos complejos que van más allá de las políticas de desarrollo social, que tienen que ver con un incremento obviamente del narcomenudeo, cuestiones de mayor virulencia, cuestiones de degradación social, en donde sí tiene que intervenir la provincia. Obviamente sin quitarle responsabilidades a la municipalidad, a la provincia y a la nación, en lo que cada uno le compete, pero obviamente asumir que no estamos bien y que la provincia tiene una gran responsabilidad en esto. Por último, ahí hay un montón de gente mirando y esperando a ver, también tenía expectativas por esta reunión, a ver qué podían traer de concreto de la provincia. ¿Qué le podemos decir resumiendo en el tema de seguridad? Primero, bajar el nivel de expectativa, porque es un tema que no va a tener solución, como lo dije al principio, en el mediano o largo plazo, al contrario, creemos que por cómo viene procediéndose o cómo viene dándose a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, la complejización del delito va a tener un punto mucho más profundo más adelante, pero sí obviamente que hay voluntades, eso es lo que la gente que tiene que quedarse tranquila, que estamos dejando de lado las cuestiones partidarias para sentarnos a trabajar, hay muchos puntos en concreto, 10 puntos en concreto, de hecho, 9 puntos en concreto, de hecho, que nos estamos llevando para poder trabajar y que tiene que ver con el mejoramiento cotidiano en materia de prevención, como ser el tema de cámaras de seguridad, como ser el tema de 911, como ser el tema de poder coordinar la UR con la policía, sentar un policía por ahí en los vehículos de la UR y poder llevar adelante, creo que no va a tener un resultado efectivo o inmediato, pero sí puede tener un buen resultado en lo que tiene que ver con prevención. A ver, si tenemos los vehículos, si tenemos los policías, algo falla en la prevención, ¿confirmó el jefe Fabián Forni como jefe de la Unidad Regional Quinta o no se habló de ese tema? No, bueno, sí se habló con el jefe de la Unidad Quinta, en donde obviamente se recomprometió con todos los rafaelinos y con todo el departamento castellano a seguir trabajando. Sabemos que él viene trabajando mucho, sabemos que hace lo que puede con lo que tiene, pero obviamente lo que tiene necesita de mayor profesionalidad, de mayor cantidad de recursos, de mayor entrenamiento, de mayor cantidad de personal y obviamente del apoyo político que tiene que venir no solamente del gobierno provincial, sino también de las legislaturas, en donde en materia legal habría que hacer algunas modificaciones para permitirle a la policía dar el grado de acción que hoy en día necesita para los delitos complejos que hoy en día tenemos. El Ministro Pujaro cuando estuvo en la ciudad de Rafaela dijo que le pedía más compromiso a la justicia que también era una pata del tema de seguridad. ¿Qué salió hoy en esta mesa? Bueno, el tema de la justicia también se estuvo hablando, el Ministro Farías quedó en obviamente plantear estas cuestiones en la mesa que está teniendo con el MPA y obviamente plantearlo con el fiscal Vigo en el momento que se vayan a reunir para ir mejorando estas cuestiones, para ir hablándolas. Ahora, así como también el Ministro Pujaro en su momento pidió en este sentido, pidió a la municipalidad mayor capacidad de desarrollo social, nosotros también le pedimos al Ministro Pujaro, primero que no sea tan soberbio, segundo que trabaje de una manera mucho más humilde en su labor, porque la verdad es que la actitud que está teniendo para con los rafaelinos no es digna de un representante del Ministro de Seguridad. Y segundo, que tenga la delicadeza de poder por lo menos allanar el camino para juntarse con el Intendente Castelano y que juntos puedan tener desde el Ejecutivo o no desde los Consejos, la posibilidad de llevar adelante acciones que son las que nosotros estamos buscando hoy con esta mesa. Muchísimas gracias. No, por favor. El Presidente del Consejo, Raúl Lalo Bonino, también presente en esta reunión. Bueno, como decimos siempre, usted forme su propio espíritu crítico en el medio, a lo mejor de esta pelea política que existe o existía, podría decirse de acá hasta ahora, habrá, cambiará en algo esta reunión. En el medio estamos nosotros los ciudadanos, los que sufrimos día a día la inseguridad en la ciudad de Rafaela. Pero, bueno, se habrán dado cuenta. ¿Se acuerdan aquel no me peguen, soy Jordano? Bueno, aquí en esta reunión parecería lo mismo. Todos contrapullaron y rescatando lo que es la presencia del Ministro de Gobierno, Pablo Farías, por el compromiso para tratar de solucionar algunos de los puntos que ustedes ya escucharon en la ciudad de Rafaela. Rafaela Noticias, transmitiendo en vivo desde la Casa de Gobierno, ha terminado la reunión, 2 horas 10 minutos, justo duró esa reunión, así que nos reencontramos luego más tarde en nuestra ciudad. Hasta luego. Gracias.